Un enfrentamiento entre grupos de Morena y el PAN se registró en un hotel del Boulevard Atlixco. Gabriel Viestro, presidente de Morena, Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, senadores electos. José Juan Espinosa y Fernando Manzanilla, diputados también electos, irrumpieron con simpatizantes en un salón del hotel donde ubicaron a un grupo de personas con equipos de cómputo y documentación, que aseguran se trata de elementos electorales. Hay actas originales, hay sábanas falsificadas, son sábanas que traen diversos municipios, diferentes municipios con la misma letra. Al irrumpir, se dio un enfrentamiento entre los grupos, dejando personas lesionadas. Señalaron que el lugar era un laboratorio electoral. Por su parte, los panistas dicen que era un centro de acopio de actas que se utilizaría para acotejar los votos de los conteos distritales. Momentos después, policía estatal arribó y resguardó el lugar con granaderos. Lo que estamos haciendo es mantener el orden, mantener la paz, evitar que se dé un conflicto. Entonces, supimos que hubo una riña y entonces verificamos que no haya heridos graves. Se habla de varios lesionados, uno de ellos de gravedad, tras ser agredido con un tenedor. El sitio fue custodiado a la espera de autoridades federales y la FEPADE. Con la imagen de Miguel Ángel Hernández, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Con la imagen de Miguel Ángel Hernández, Héctor Rangel, Noticieros Televisa.